A ver, ya estamos en todos los canales, ¿cómo han estado? ¿Qué novedades? Hoy día tenemos un en vivo para las personas que quieren saber sobre los aceites esenciales, pero todavía no saben mucho. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿quién se está conectando por aquí? Aquí veo a Annie. A Rafael, a Rosana, Laura, ahí está Mónica, ¿qué gusta Mónica después de mucho tiempo? Esther, Roxana, Ana María, Guntar, José, gracias, gracias por conectarse todos tan puntuales. Bueno, el en vivo de hoy es sobre los aceites esenciales y cómo nos pueden ayudar en nuestro día a día. Para las personas que tienen interés pero no saben si usarlos o no usarlos, para qué sirven. Así que también espero que me hagan muchas preguntitas de las dudas que tienen sobre los aceites esenciales. Nosotros en Doterra tenemos un kit que me gusta hablar de él porque son los aceites esenciales más importantes. Y miren, son tan concentrados y tan puros que yo los llevo en una cosita así de chiquita. No sé si ya la han visto. Bueno, estos son los frasquitos. Acá entran ocho frasquitos y cargo los ocho aceites esenciales más importantes siempre conmigo por cualquier eventualidad. En este estuche tengo los aceites esenciales del Aromatach. Es una terapia fabulosa que fortalece el sistema inmune, relaja. Es una terapia que se hace con ocho aceites esenciales y se aplican en la espalda. Así que bueno, pero vamos a hablar sobre los aceites esenciales más importantes y cómo nos pueden ayudar en el día a día. Como digo, yo cargo esto porque un frasquito de este tamañito, acá entran 1.5 ml, este es el de lavanda. Y eso es un montón. En un mililitro hay aproximadamente unas 22 gotas, 20 gotas, dependiendo. Saben que los aceites esenciales unos son mucho más líquidos y otros muchos más espesos. Entonces por eso la diferencia de gotas en una misma cantidad. Porque cuando el aceite esencial es muy espeso, se demora en salir y salen gotas chiquitas. Cuando el aceite esencial es más líquido, y eso depende de la planta, salen más rápido y son gotas más grandes. Entonces ahí la variedad de que en un mililitro puedan haber más o menos gotas. Pero acá en general tenemos como unas 45 gotas. Y sabemos que con una a dos gotas por vez ya es más que suficiente. Entonces imagínense todo lo que puedo hacer con un pequeño frasquito así. Si uno sale de viaje y es por unos días, esto, este tamaño, mira, no pesa nada, es suficiente para afrontar cualquier eventualidad. A ver, de las personas que me están escuchando, ¿quién ha usado o quién tiene idea de qué son los aceites esenciales? ¿Qué son los aceites esenciales? ¿Ani? ¿Ani? Ok. Ok, sí. Ani nos comenta que ella sabe que son muy fuertes, que son muy potentes, ella ha comprado, pero no ha tenido muy buenas experiencias. Es que hay que tener mucho cuidado qué cosa uno compra. Ahora, en realidad hoy en día se venden muchas cosas, no solamente los aceites esenciales, muchas cosas con un nombre que en realidad no es. Para que sea un aceite esencial tiene que ser un producto extraído de la planta, ya sea por prensado frío o por destilado, que son los métodos más comunes que se utilizan para extraer el aceite esencial de las plantas. Todo lo demás que no viene directamente de la planta o no ha sido extraído con uno de esos métodos, deja de ser un aceite esencial, por lo menos un aceite esencial puro. Eso es lo primero. Si uno no tiene los químicos, porque tenemos en el mercado hay muchos aceites esenciales, se venden como aceites esenciales, pero realmente no lo son. Entonces uno compra que un químico sintético, la mayoría de los casos son derivados del petróleo, de los restos del petróleo en realidad químicamente se puede hacer casi cualquier cosa. Y es así como hacen estos aceites esenciales que no lo son. Entonces obviamente no vamos a poder obtener muy buen beneficio de eso. Y esos normalmente no se venden para ser ni aplicados a la piel. Entonces una de las cosas que tienen que fijarse es si un aceite esencial se puede usar, ya sea aplicado en la piel o también ingerido. Porque si no se puede ingerir, bueno, hay aceites esenciales que por bueno y maravilloso que sea y puro que sea, no se debe de ingerir por su composición química. Y solamente se debe usar aplicado. Pero digamos los cítricos, la lavanda, hay muchos aceites esenciales. Entonces la mayoría endoterra se puede ingerir. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando encontramos una línea el mismo aceite esencial, ojo, hay que fijarse de la especie de la planta. Porque en un mismo nombre pueden haber especies diferentes con características diferentes. Y eso puede hacer la diferencia. Ok, entonces debemos fijarnos si también los podemos ingerir. Porque si no lo podemos ingerir, ¿cómo lo vamos a usar aplicado? Porque sabemos que todo lo que nos ponemos sobre la piel se absorbe totalmente en el cuerpo. Y es en realidad como si lo hubiésemos ingerido. Claro, o sea, recorre otro camino en nuestro organismo, pero llega a nuestro organismo de igual manera y nos podría hacer de igual manera el mismo daño. Entonces tienen que fijarse en esas cosas. Otra cosa que deben de fijarse en los aceites esenciales cuando quieran comprar uno, además de esas características, es que tengan la posibilidad de tener el acceso al análisis del lote que tienen en la mano. Porque sí, las cosas naturales se analizan. Y sí, eso se publica para que la gente tenga acceso a eso y sepa que lo que tiene en la mano realmente es un producto 100% natural. En Duterra tenemos una página, el que tenga interés me lo puede preguntar y les comparto el enlace en donde ingresamos. Y acá, por ejemplo, en este frasquito que tenemos acá, acá abajo hay un número. Ese es el número de este lote, o sea, no se pone un promedio de lo que tienen los aceites. No, lo que exactamente tiene este lote como composición química natural. Y eso lo podemos nosotros revisar. Entonces, si tenemos acceso a esa información, cualquier persona que tenga conocimiento podría ver si ha sido adulterado, si no ha sido adulterado, si es 100% puro, si no es 100% puro. Y si tiene todos los componentes. Acá viene algo muy importante que muchas veces se olvida uno. Si tiene todos los componentes que necesita, perdón, que es de la planta. Porque los aceites esenciales tienen muchísimos componentes. Pueden tener hasta más de 400 componentes diferentes. Entre ellos, claro, unos que tienen en mayor cantidad, en mayor concentración, y otros en menor concentración, otros simplemente en trazos. Y se ha podido demostrar que aceites esenciales 100% naturales, a veces no tienen el componente principal del aceite. Entonces, imagínense qué beneficio nos puede dar a la salud. Ninguno. Entonces, tener acceso a esa información es muy importante para tener la tranquilidad de que uno está consumiendo un aceite esencial que realmente le va a dar el beneficio que uno necesita. Ok, entonces, más o menos para que sepan cómo está en el mercado en lo de los aceites esenciales, vamos a empezar a hablar de qué aceite esencial. A ver, alguien quisiera que le hable de algún aceite esencial en específico, o para una dolencia específica. Ok, José nos dice acá que le gusta la menta. La menta es un aceite esencial muy, muy versátil. Este frasco todos los tengo llenos y este ya está a la mitad. ¿Por qué? Porque siempre es lo que comparto. Cuando alguien quiere saber sobre aceites esenciales, y yo quiero que tenga su primera experiencia, yo uso siempre la menta. Es que la mente es sumamente potente. Tiene un... ¡Ay, gracias por los corazoncitos! ¿Quién me está mandando ahí corazoncitos? Y acá las manitos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Así llega este video a más personas que puedan interesarse en los aceites esenciales y puedan empezar un camino saludable. Saludable para poder manejar y sobre todo prevenir las diferentes dolencias con los aceites esenciales. La menta... A ver, José, que a ti te gustaba. Si me puedes decir que... ¿Si conoces alguna de las características de la menta? A ver... Ok, sí, muy bien, Jorge. La menta es ideal para las vías respiratorias. Y eso se siente inmediatamente. No hay que saber nada para darse cuenta que la menta es buena para las vías respiratorias. Uy, acá veo que se ha unido Ana María, Carmen, otra Ana, Yoshi, Blanqui, acá hay una belleza, Roxy, Daisy. Gracias por unirse. Tenemos un montón de personas. Y a ver si me dicen, acá veo que se han unido más, pero no me han saludado, así que no sé quién más se ha unido. En el momento que uno huele la menta, no tiene que ni aplicársela. Se siente, se siente como despeja las vías respiratorias. Realmente es muy potente. Pero no solamente es buena para las vías respiratorias. ¿Qué más hace la menta? La menta es fabulosa para el sistema digestivo. Cualquier problema digestivo que tengamos, la menta nos va a apoyar para solucionarlo, para dejar de padecerlo. O para aliviar en el momento, por ejemplo, si tengo muchos gases, tengo una indigestión. La menta es fabulosa. He comido mucho. La menta es sensacional. ¿Qué más hace la menta? A ver, emocionalmente, ¿qué me puede decir? Fede, hola, ¿qué tal? La menta es un aceite esencial sumamente potente, animando. Cuando uno está cabizbajo, decaído, triste, o en cualquier situación crónica que a uno lo apague, por no decir depresión, la menta realmente ayuda muchísimo. Es algo que inmediatamente eleva el ánimo. Como además de despejar las vías respiratorias, ayuda en la oxigenación. Entonces uno se siente inmediatamente con energía, con ánimo. Es muy rápido el efecto. Y a la vez, calma, relaja. Porque siempre le doy a oler y digo si se sienten más animados. Y me dicen que sí, pero me dicen que a la vez se sienten calmados. Que se sienten como que relajados, en equilibrio. La menta es realmente un aceite esencial muy, muy potente. Y lo podemos usar, como han visto, para muchas cosas. Para los dolores. La menta es ideal para los dolores. Sobre todo dolores de cabeza. Cuando a mí me duele la cabeza, la menta realmente me calma inmediatamente. Inmediatamente. Pero también en las articulaciones, en fin. Donde tengamos el padecimiento. ¿Qué más hace la menta? A ver, ¿quién más sabe alguna característica de la menta que me pueda decir? Es ideal. De hecho, que esta no la sabía. Mira, es ideal contra la fiebre. La menta baja la fiebre. Entonces, cuando uno está con fiebre, se la puede aplicar en la nuca, en las sienes, a lo largo de la columna, en las plantas de los pies. Y los pañitos que uno a veces le pone a los niños, lo puede humedecer, pero al agua le puede echar menta. Entonces, van a ser mucho más intensos, mucho más efectivos. Entonces, con esto podemos manejar muchas cosas. ¿Han visto todo lo que hace la menta? Hemos hablado cuánto rato, ya casi 20 minutos. Y hemos hablado, no, 20 minutos no, porque los 10 primeros hablé de los aceites esenciales. Hemos hablado solamente de la menta. A ver, un aceite esencial que hoy en día creo que es importante es la lavanda. Hoy día nos vamos a quedar con los aceites esenciales básicos. Si tienen interés en ver más información, diferentes aceites esenciales para diferentes dolencias, no dejen de ver mis reels. Entonces, ahí hablo mucho sobre, no solamente digo lo que hace lavanda, sino que otros aceites esenciales tienen características parecidas, en qué situaciones usarlos, cómo usarlos. Entonces, y le dan like, así circula más y más gente le puede dar un buen uso a sus aceites esenciales. Porque muchas veces me llaman y me dicen, tengo un montón de aceites esenciales, tengo 10 aceites esenciales, me compré el kit esenciales del hogar y no sé cómo usarlos. Y eso es una pena porque tienen realmente un tesoro que los puede ayudar en cualquier situación. La lavanda. Bueno, ¿quién no sabe para qué es la lavanda? Relaja. La lavanda es la flor que relaja y creo que es una de las cosas que sabemos todos. Pero la lavanda no solamente hace eso. Además de relajarnos, ayudarnos a conciliar el sueño, es fabulosa para la piel, para el cutis, contra las arrugas, la lavanda es muy muy buena. En una de nuestras principales mezclas que se llama el inmortel, el inmortel es una mezcla que ha sido creada para la regeneración celular, pero es fabulosa para el cutis. Uno de los componentes es la lavanda porque apoya la salud de la piel y algo que yo no sabía, la lavanda es buenísima contra las quemaduras. Si uno se quema, yo me quemé hace un buen tiempo ya con la sartén, inmediatamente me puse lavanda, me calma porque calma inmediatamente y apenas uno siente nuevamente el ardor que está, el dolor de la quemadura, uno se vuelve a aplicar. Eso le demuestra a uno más o menos que tan seguido debiera aplicarse la lavanda para que no salga ninguna ampolla y se vaya. Y realmente no me salió ampolla, me quedó sin una manchita porque fue fuerte, pero no me dolía, no tenía nada. O sea, solamente la huella que había quedado de una manchita, pero no me salió en ningún momento la ampolla y todo el tiempo me mantuve calma. Calma, el dolor casi no lo sentí usando el aceite de lavanda. Mi nieto la vez pasada se quema con una vela por agarrar la cera caliente y le ardía la yema del dedo. Entonces le pusimos una gota de lavanda y dice, ¡oh, la lavanda es mágica! Así de rápido hace efecto. Y tengo muchos, muchos testimonios sobre cómo la lavanda ayuda en situaciones de camadura. También solamente una insolación, cuando he estado mucho al sol y tengo la piel roja, aplicarse lavanda. Ahora, no vamos a aplicar pura en todo el cuerpo porque sería demasiado. Entonces la usamos ligeramente diluida en coco fraccionado para poder espaciarla, que haga su efecto y no saturarnos de lavanda porque ya sería mucha lavanda. ¿Quién sabe algo más sobre la lavanda? A ver, a ver, es que nosotros nos quedamos en el conocimiento de que es relajante. Y sí, es un potente relajante. La lavanda también es súper, súper buena contra alergias. La lavanda la usamos, adivinen, en casos de alergias, alergias estacionales. Es muy, muy, muy buena. Bueno, y después de haber visto la lavanda y que tiene tantas propiedades, ¿por qué aceite? Llevámonos por el aceite esencial de limón. Y así cumplimos tres aceites esenciales sumamente importantes con los cuales podríamos tener más de 100 usos diferentes, ya sea usándolos independientemente o usándolos en mezcla los tres. El limón, como todo cítrico, anima, alegra, pero relaja, calma, reduce el nivel de ansiedad. Además, es un antioxidante muy potente. Esas son características que podemos encontrar, digamos, que en todos los aceites esenciales de los cítricos. Y luego se diferencian un poco en sus demás cualidades. Por ejemplo, el limón regula la presión. El limón, ¿qué más hace? El limón alcalinizan. Los aceites esenciales en general ayudan mucho alcalinizar el cuerpo, pero el limón es el más potente en eso. Por eso siempre recomiendo todas las mañanas, en ayunas, un vaso de agua con tres gotitas de limón. Fabuloso para empezar el día. ¿Por qué? Porque a uno le relaja, le calma, aumenta las defensas, fortalece, anima, alegra y alcaliniza en el organismo. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Es buenísimo para el sistema linfático. A consecuencia, para desintoxicaciones. Fabuloso, fabuloso. Un apoyo muy, muy bueno. ¿Y qué más hace el limón? A ver, que es muy, muy bueno también para el hígado y el riñón. Imagínense, cualquier problema que tengamos o si tenemos ahí nuestro punto de Aquiles, sería buenísimo usar durante el día el agua que tomamos con el aceite esencial de limón porque vamos a apoyar la función hepática y renal. Por ejemplo, si tendemos a producir arenilla, lo vamos a poder evitar. En el hígado, si tenemos alguna tendencia al hígado graso o con el limón, lo vamos a poder evitar. Oh, pero ahora no vayan a decirme, entonces puedo comer de todo, todo lo que supuestamente me hace daño y con unas gotitas de limón, no, 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 tampoco es así. El limón va a ser la diferencia, el limón lo va a ayudar a uno a recuperarse, lo va a ayudar cuando en algún momento cometió un pecadillo y comió mucho de lo que a uno le hace daño. Entonces, en ese caso, claro, es un apoyo sensacional. Pero recuerden, los aceites esenciales, por buenos que sean y por el más alivio que les den, nunca van a suplir un estilo de vida sano, una alimentación sana, ¿no? Entonces, es algo en lo que primero hay que basarse. Y ahora les voy a dar un súper secreto. La mezcla de estos tres aceites esenciales, lavanda, menta y limón. Es ideal contra las alergias estacionales. ¿Por qué? Porque en la menta tenemos lo que fortalece y despeja nuestras vías respiratorias. En la lavanda tenemos lo que nos protege contra las alergias. Y en el limón tenemos lo que sube las defensas. Porque sabemos que toda alergia tiene un componente del sistema inmune. Esas tres y vienen ya listas, mezcladas en capsulitas. Si prefieres usarlo ingerido, ya viene en cápsulas listas. Si no quieres comprar las cápsulas y tienes los tres aceites esenciales, pon de una a dos gotitas de cada uno de ellos en un poquito de miel y tómalo. La miel es espectacular apoyando el beneficio de los aceites esenciales. O ponlo en el difusor, pon las tres esencias en el difusor. En fin, hay varias formas de poder usar. Cuando yo les digo ingerir, recuerden que solamente estoy hablando de los aceites esenciales de Euterra, que son los que yo conozco y los que yo puedo recomendar. Y que si ustedes van a querer ingerir algún otro aceite esencial, les toca a ustedes hacer una pequeña investigación de que si el aceite esencial dice que se pueda ingerir y en caso que diga, hacer la investigación, como les dije al principio, los que recién se conectan, vean el principio, en que se tienen que fijar para confiar en una empresa, en un aceite esencial que realmente sea puro. Porque como dijo Frank Suárez, más del 80% de los aceites esenciales que se venden en el mercado y que dicen ser puros, no lo son. Y bueno, yo creo que les he dado más o menos una introducción para qué son los aceites esenciales. Hemos visto solamente tres y ¿saben cuántos tiene Euterra? Más de 170. Entonces, sí hay un aceite esencial para cualquiera y para cualquier situación y para cualquier dolencia. Solamente consúltenme y con mucho gusto les hago una sugerencia. Los que quieran también adquirir los aceites esenciales me pueden contactar y con mucho gusto les explico cómo adquirirlos al mejor precio o con regalos. Gracias, gracias por haberse conectado. Y a ver, déjenme ver si ha quedado por aquí una pregunta, una consulta. Yo creo que no. Ok, y nos vemos entonces en mi próximo en vivo la próxima semana a la misma hora. Fíjense si es un jueves o un sábado. Adiós y muchas gracias. Gracias por haber compartido el video.